¿Qué tal? Bienvenidos a Horizonte Latinoamericano. Como parte del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, se llevó a cabo la presentación del Programa Especial de Educación Intercultural, encabezado por el Secretario de Educación, Emilio Choyfet Chemón. Conozcamos más sobre el tema. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, presentó el Programa Especial de Educación Intercultural 2014-2018, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Dicho evento contó con la presencia del Secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Choyfet Chemón, quien destacó que es un programa que surge de las necesidades de incorporar al sistema educativo el reconocimiento de la diversidad cultural de México. El programa que hoy se presenta resulta indispensable para que las generaciones futuras avancen en la construcción de nuevos criterios de razón y verdad que sirvan de base a una sociedad más democrática, justa y equitativa. De esta manera, la SEP establece por primera vez un programa especial orientado a fortalecer las políticas educativas, al diálogo intercultural y emprender un cambio positivo en México. El 21 de mayo fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Esta fecha nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre el potencial de la cultura como medio de alcanzar el desarrollo sostenible, la coexistencia mundial pacífica y la prosperidad. Una de las peculiaridades de la pintura de David Alfaro Siqueiros es la ilusión de movimiento, cualidad que sigue cautivando al admirar su obra monumental. El pintor David Alfaro Siqueiros, nacido en 1896, fue uno de los pilares más importantes del muralismo mexicano, junto con Diego Rivera y José Clemente Orozco. La obra de Siqueiros, de gran fuerza expresiva, en su gran mayoría está ligada a su postura ideológica de izquierda, contenida en su manifiesto de 1921, Declaración Política, Social y Estética, de gran resonancia en el arte latinoamericano. Su objetivo principal fue crear un auténtico arte de masas, comprensible y humanista. De ahí que su obra integre elementos del expresionismo, del surrealismo y hasta del abstraccionismo, con un estilo propio que se funde con la arquitectura donde está plasmada. Con su muerte ocurrida en 1974, terminó una de las etapas más emblemáticas de la corriente nacionalista en la pintura mexicana. En Ecuador, biólogos encuentran un sapo andino considerado extinto. Un sapo de las montañas de los Andes, que se había considerado extinto por mucho tiempo y del que solo se conocía un espécimen de museo, colectado en 1970, ha resurgido en Ecuador. Se trata del sapo andino de Tandayapa, redescubierto por científicos de la Universidad Católica del Ecuador, quienes señalan que la zona de Manduriaku, donde fue encontrado, debe ser una prioridad en los programas de conservación. El uso de las TIC significa vanguardia, pero también equidad y oportunidades para todos. Por eso, el ILSE te invita al Diplomado en el Desarrollo de Competencias Docentes en el Uso de las TIC. Atención, Bécalos, Únete e ILSE los invitan a cursar el Diplomado Desarrollo de Competencias Docentes en el Uso de las TIC. Si eres Escuela Únete, aprovecha esta gran oportunidad de capacitarte y obtén una beca del 80%. El Diplomado se imparte en línea y tiene una duración de 120 horas. Cuenta con valor escalafonario. Brinda conocimientos para realizar la certificación en el estándar EC0-121 y está incluido en el segundo grupo de Diplomados de Formación Continua de Cobertura Nacional en su vigésima segunda etapa. Regístrate en www.comunidadunete.net o comunícate al teléfono 5027000 extensión 1197. Capacítate e incorpórate al mundo de las TIC. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. O bien, escríbanos un correo electrónico a horizontalatinoamericano.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias y hasta luego.